El criminalista nocturno El 5 de febrero de 2002, la policía desciende a una granja de cerdos ubicada cerca de Vancouver, en la Colombia Británica, en Canadá, para ejecutar una orden de registro de armas ilegales. La granja de cerdos Picton, un lugar donde reinaba el caos, ya que toda la propiedad estaba llena de chatarra y basura. Lo que estaban a punto de descubrir, los llevaría a armar una historia tan horrorosa y macabra, que se remontaba a muchos años atrás. Y parecía sacada de una película de terror. Al interior de esta granja, encontraron pertenencias innumerables de mujeres que habían desaparecido desde los años 80. La investigación fue posible debido al aumento de los casos. Entre los años de 1996 y 1998, una informante que acudió a una reunión nocturna en esta granja, se dio cuenta de muchos objetos de mujer y algunas prendas femeninas. Además de que dentro del refrigerador había carne extraña. El hombre que era dueño de la propiedad, era un criador de cerdos llamado Robert Picton, a quien apodaban Willy, el cual dejaría una huella imborrable en ese país norteamericano, adjudicándose 49 víctimas. Robert William Picton El autor intelectual y material de esta historia, nació el 26 de octubre de 1949, en Port Coquitam, Colombia Británica, Canadá. Robert se crió al lado de su madre, Helen Louise Picton, y Leonard Picton, su padre. Además contaba con la compañía de su hermano David Francis y su hermana Linda Louise. Su familia habían sido criadores de cerdos durante tres generaciones. Su padre no participó en la crianza de los niños, así que prácticamente fue educado por una madre excéntrica y dura. Además de adicta al trabajo, a menudo ponía a sus hijos a limpiar cerdos y a cuidar otros animales. Y ellos se divertían escondiéndose en los cuerpos de grandes cerdos que colgaban de la granja. Debido a que los tres hermanos tenían que trabajar, Robert fue muy lento en la escuela, pues faltaba mucho por ayudar en la granja, lo que lo llevó a pasar años en clases de educación especial y finalmente terminó dejando la escuela a mitad de la secundaria. Un suceso que lo llegó a marcar de por vida fue cuando, en una ocasión, sus padres sacrificaron un ternero que él tenía como mascota, por lo que fue afectado emocionalmente y nunca lo superó. Su higiene era muy destacable, ya que al trabajar en una granja de cerdos, su olor era terrible, pues olía a estiércol todo el tiempo. Por esa razón, las personas huían de él y las mujeres se alejaban de inmediato. Sin embargo, en 1962, conoció a una chica llamada Lisa, quien en ese entonces tenía solo cinco años. Este, al verla, le regaló una bolsa de hot dogs. Fue el primer acercamiento que tuvo con una mujer. Durante esos años, su hermana se fue de la granja a la casa de unos familiares en Vancouver y se separó de la familia. Por su parte, su hermano David se dedicó a estudiar y, años más tarde, tendría problemas con la justicia por haber atropellado a un joven llamado Timothy. En 1964, su madre lo metió de lleno al negocio y lo primero que aprendió fue a destazar puercos, llegando a sacrificar hasta 12 cerdos por día. Durante su adolescencia, William prácticamente se dedicó a trabajar. Era muy callado y no tenía vicios, por lo que en 1975, a la edad de 26 años, empezó a salir por las calles de Vancouver en busca de mujeres que ofrecían sus servicios íntimos. Algunas de ellas eran adictas y pronto empezó a frecuentar la zona y era conocido por muchas de ellas. El primero de enero de 1978, su padre Leonard falleció a la edad de 91 años. Y solo un año después, su madre falleció el primero de abril de 1979, a la edad de 67 años. Una vez que sus padres fallecieron, él y sus dos hermanos heredaron la granja. Al poco tiempo, William se empezó a interesar por la mecánica y puso un deshuesadero, el cual sirvió para esconder autos robados de unos amigos motociclistas de su hermano David. Durante estos años, muchas mujeres que ofrecían sus servicios íntimos empezaron a desaparecer en Vancouver. Pero por desgracia, las autoridades no le tomaron mucha importancia debido a la condición de las mujeres. En 1994 y 1995, una parte de la tierra fue vendida por algunos millones de dólares, los cuales fueron divididos en partes iguales entre los tres hermanos. Y Picton se quedó con el control exclusivo de la tierra restante. Con ese dinero, comenzó a organizar grandes fiestas e invitaba a mujeres adictas y a algunas damas de compañía para tener intimidad. Hasta este punto de la historia, Robert parecía una persona tranquila, que solo se dedicaba a la crianza de cerdos. Pero por la noche, él y su hermano organizaban grandes fiestas en un lugar de la granja el cual llamaron Tepic Palace. Y en 1996, crearon una organización benéfica sin fines de lucro, llamada la Sociedad de Buenos Tiempos de Tepic Palace, cuya función era organizar y coordinar eventos especiales, como funciones de bailes o algunos otros espectáculos. Pero la realidad era que en muchas ocasiones hacían fiestas desenfrenadas de alcohol, drogas y mujeres, con un grupo de motociclistas llamados Los Ángeles del Infierno, los cuales estaban involucrados en actividades criminales. En 1997, Wendy Eisteter asistió a una de las fiestas en la granja. En algún momento, Robert la atrajo y procedió a apuñalarla en numerosas ocasiones. Afortunadamente, Wendy sobrevivió al ataque y Robert fue arrestado y acusado de intento de asesinato. Sin embargo, los cargos se suspendieron debido al hecho de que el juez vio a Wendy como una persona demasiado inestable debido al uso de drogas para testificar, y por consiguiente, lo dejaron libre. Sin embargo, esta sociedad llegaría a su fin en 1998, luego de que los hermanos Picton fueran demandados por violar las leyes de zonificación y se les prohibió realizar más eventos. A partir de esos años, empezó a haber un aumento en las desapariciones de mujeres en el Barrio Rojo de Vancouver. Es así que en septiembre de 1998, se comenzó con la investigación oficial, luego de que un grupo de aborígenes dio a la policía una lista de asesinatos perpetrados en Loutrak. Las investigaciones iniciales dieron con 16 mujeres desaparecidas, que se dedicaban a ofrecer servicios íntimos y estaban reportadas desde 1995 a la fecha. Posterior a eso, y con más de 80 agentes investigando, dieron con que en Downtown Eastside había reportes de por lo menos 26 trabajadoras de damas de compañía y que no habían sido investigadas. Patricia J. Perkins fue la primera en desaparecer desde 1978, pero no se reportó su desaparición hasta 1996. Seis mujeres más desaparecieron entre 1978 y 1995. El ritmo se aceleró en 1995, con tres nuevas desapariciones. Tres más en 1996, seis en 1997 y ocho más en 1998. Para 1999 se registraron otras tres desapariciones más. La policía no tenía ningún rastro sólido que seguir, pues no había ningún cuerpo. Parecía que se habían desvanecido. En junio de ese año, los oficiales entrevistaron a los familiares de las víctimas para conseguir información y ADN para identificar los posibles restos. Si es que los llegaban a encontrar, la policía de Vancouver consideró la posibilidad de que se tratara de un depredador de mujeres. Sin embargo, tenían dudas de que se tratara de un asesino en serie, ya que no había pruebas de algún cuerpo. Y pronto comenzaron a investigar a sospechosos de distintos casos anteriores. Pero ninguno de ellos encajaba en las fechas. Entre ellos estaba Gary Ridgway, el asesino de Green River, ya que la policía verificó que Gary había visitado Vancouver. A pesar de esto, nunca se encontraron pruebas en su contra. Luego el caso empezó a tener gran trascendencia y pusieron una recompensa de 100 mil dólares a quien proporcionara alguna información importante para el caso. Inmediatamente se recibieron muchas llamadas, pero ninguna de ellas parecía relevante. Casi a finales de ese año, la policía canadiense recibió una llamada de una mujer que aseguraba que Robert guardaba carne extraña en congeladores de su propiedad y que una vez vio muchas prendas de mujeres y algunos objetos. Anteriormente, algunas trabajadoras habían mencionado que la granja de los Picton era un buen lugar para investigar, pero nunca las tomaron en cuenta. Aunque se tuvo una orden judicial, no se llevó a cabo ningún registro durante esos años, ya que William era considerado un simple granjero y criador de cerdos. Llegó el 5 de febrero de 2002. La policía acudió a la casa de Robert Picton y su hermano David para hacer una inspección en busca de un arma de fuego sin licencia. Durante la revisión, uno de los oficiales se percató de un inhalador para el asma que tenía el nombre de una de las mujeres desaparecidas, por lo que intuyeron que Picton estaba relacionado con las desapariciones. Al día siguiente, la policía acudió a la granja, esta vez con una orden de registro de la propiedad, y al revisar la caravana, encontraron cosas muy incriminatorias, tales como identificaciones, artículos de dama, zapatos y algunos libros. En la cabecera de su cama, hallaron dos esposas de piel, y en la cocina del remolque, encontraron un arma de fuego calibre 22, con un vibrador unido al cañón. Debido a esto, fue detenido por posesión de un arma sin licencia. Luego de eso, la granja fue sellada por el departamento de la policía de Vancouver, ya que debían analizar las pertenencias encontradas, y había que realizar una búsqueda más profunda, ya que la granja era de aproximadamente 7 hectáreas. Abarrotadas de remolques, de pilas de desechos y mucha suciedad. El 7 de febrero, la policía demontada, y los miembros del grupo de trabajo de mujeres desaparecidas, procedieron con la búsqueda e inspección de la granja. Se lograron encontrar jeringas, inhaladores, restos hemáticos en algunas prendas, cuchillos, un machete, y sobre la alfombra de la caravana, un rastro hemático, que correspondía a una de las mujeres desaparecidas, llamada Mona Wilson. También al voltear el colchón, se encontraba manchado de sangre. Se descubrieron docenas de pertenencias personales, de muchas víctimas. Se hallaron huesos, dientes, y cráneos de mujeres partidos a la mitad. Pero esto no pararía aquí. Para el 10 de febrero, la protectora de animales de Colombia Británica, se llevó las vacas, cerdos, ovejas, cabras, y llamas de la granja. Se levantaron cercas de malla en torno a la propiedad, y los agentes de la policía patrullaban todos los puntos de acceso, debido a que había que buscar todas las pruebas posibles. Al interior del matadero se encontraron huesos de la mano de Georgina Pepin, pies y dos cabezas de dos mujeres desaparecidas, restos humanos en bolsas de basura, y al interior de un congelador, hallaron paquetes de carne molida, que tenía los restos de dos víctimas más. Los días pasaban y seguían encontrando partes de cuerpos en la granja. La policía informó que no había ni un solo cuerpo completo ahí, pero sin duda, cosas mucho más terribles habían encontrado, las cuales no podían revelar, debido a la gravedad del caso. Para el viernes 22 de febrero de ese año, la policía acusa a Robert William Picton, de asesinato en primer grado de dos mujeres, Serena Abbotsway y Mona Wilson, cuando la policía lo interrogó, afirmó desconocer de qué le estaban hablando, y que él no tenía nada que ver, declarándose inocente. Debido a que no quería acoperar, a los agentes se les ocurrió la idea de meterlo en una celda, con un policía encubierto, para que se hiciera pasar por su compañero de celda. Al día siguiente, 23 de febrero, Una vez que ingresó, se empezó a ganar poco a poco su confianza, y luego le preguntó cuál era la razón de que estuviese ahí. Él le confesó que había asesinado a 49 mujeres, y que estaba decepcionado de sí mismo, por no haber llegado a 50 asesinatos. Que había sido muy descuidado, pero que aún así, no le diría nada a la policía. Durante la conversación con el policía encubierto, explicó que utilizaba una planta procesadora de carne, para deshacerse de sus víctimas. Luego de eso, la policía había conseguido la confesión de Robert Picton. En los días posteriores, siguieron con la investigación en la granja, para lo cual tuvieron que excavar, ya que habían encontrado restos óseos, enterrados en su propiedad. El 2 de abril, la policía lo acusó de tres asesinatos más, el de Jacqueline McDonnell, Diany Rock, y Heiter Podmely. Un sexto cargo de asesinato le es adherido, el 9 de abril de 2002, por el crimen de Andrea Jusbury, seguido de la séptima acusación por el crimen de Brenda Wolfe. El 20 de septiembre de 2002, la policía sigue adheriendo cargos de asesinato, contra Picton. En este caso, cuatro más, por los asesinatos de Georgina Papin, Patricia Johnson, Helen Hallmark, y Jennifer Furminger. Cuatro más por los asesinatos de Heiter Chinook, Tanya Hollick, Sherry Irving, y de Inga Al. Le fueron agregados el 3 de octubre de 2002, llegando a un total de 15 delitos por asesinato. Las excavaciones en la granja de Picton, continuaron hasta noviembre de 2003, cuando el costo de la investigación oscilaba entre los 70 millones de dólares. La granja fue embargada, y todas sus construcciones fueron demolidas, debido al estado de putrefacción de los restos humanos encontrados ahí. A causa de todos los hallazgos, se cree que muchos de los cerdos de esa granja crecieron comiendo carne humana. Picton empaquetó algunos de los restos picados de las mujeres y los vendió a sus clientes. Por lo que luego de saber esto, se le notificó a la población que si algún día habían comprado carne en la granja de Robert Picton, quizás habían consumido carne humana. Pues según esto, el granjero había cortado en partes a sus víctimas, así como cortaba a los cerdos, para después procesarlos en una máquina, la cual picaba la carne en pedazos pequeños. Posteriormente, empaquetaba la carne y la vendía. La búsqueda continuó durante 20 meses, ya que había que examinar toda la granja. Las investigaciones forenses fueron muy difíciles, puesto que no se podía determinar de qué habían fallecido las víctimas, debido a que solo se encontraban los restos. El juicio comenzó el 30 de enero de 2006. De los 50 asesinatos que confesó, solo se le pudieron imputar 27. Robert Picton se declaró inocente de los cargos en su contra. Durante el juicio, un testigo aseguró ver a Picton en un cuarto donde estaba colgado el cuerpo de una mujer. Sin embargo, nunca dijo nada por temor a perder la vida. Esto fue respaldado por otros testigos, que aseguraron ver algo similar en otras ocasiones. Se presentaron evidencias de cada uno de los casos. El 2 de marzo se llegó a un total de 26, ya que en uno no había la suficiente evidencia para incriminarlo. Debido a que había más de 130 testigos y más de 150 evidencias que había que analizar, el juez decidió dividir los cargos en dos, dividiendo en un grupo de seis y otro grupo de 20. El 22 de enero de 2007, se inició el juicio para el grupo de seis. Durante este, los forenses testificaron que habían encontrado cerca de 80 perfiles de ADN no identificados, aproximadamente la mitad hombres y la mitad mujeres. Un testigo declaró que Picton en una ocasión le había comentado que le gustaba asesinar a trabajadoras nocturnas, las cuales se esposaba y estrangulaba para posteriormente abusar de ellas y finalmente seccionarlas en partes para dársela de comer a sus cerdos. Sobre el imputado pesaban cargos de asesinato en primer grado, pero el 11 de diciembre de ese año, el jurado los redujo a asesinato en segundo grado, lo que significaba que podría salir dentro de 10 a 25 años. La justicia canadiense halló culpable de homicidio en segundo grado a Robert Picton, considerado el asesino en serie más prolífico de ese país, y fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de salir bajo palabra por 25 años, ya que en ese tiempo la pena máxima en Canadá era de 25 años. El granjero negó cualquier responsabilidad en los asesinatos de las mujeres, pero los fiscales encargados del caso presentaron miles de piezas de evidencia forense y mostraron un video en el que aparece Picton admitiendo ante el policía encubierto que estaba esperando asesinar a 50 mujeres. Durante todo el proceso, nunca colaboró con las autoridades. Por esa razón, no se sabe con exactitud cuántas víctimas fueron, y no se conoce con exactitud cuál era su modus operandi, aunque se cree que acudía al Barrio Rojo de Vancouver y atraía a sus víctimas, para tener intimidad con la promesa de darles dinero y drogas. Una vez que estaba con ellas, las acusaba de haberle robado algo, así que las estrangulaba y abusaba de ellas. Una vez que cumplía su cometido, se convertían en alimento. La gran mayoría de sus víctimas era de la población indígena de Canadá, y algunas otras eran mujeres adictas, y Robert sabía perfectamente que nadie las buscaría. Años más tarde, escribió un libro llamado Picton en sus propias palabras, que supuestamente fue escrito por él, y además sacado de contrabando de la prisión, publicado más tarde, poniéndose a la venta en Amazon. Sin embargo, el libro fue eliminado debido a la indignación pública. El único arrepentimiento que mostró Picton durante su juicio y confesión, fue el no haber podido cerrar la cuenta en 50 asesinatos, pues confesó que fueron 49 mujeres quienes murieron a manos de él mismo, y quería matar una más para que fuesen 50. Actualmente, Picton se encuentra recluido en la prisión federal de la institución, Port Cartier en Quebec. Los otros 20 cargos de asesinato en primer grado, serán presentados ante la justicia posteriormente, y aún no hay fecha para el juicio. Un caso aterrador que supera la ficción, y nos deja ver un poco más de lo que es capaz de realizar el ser humano. Tras su fachada de granjero se escondía, uno de los hombres más crueles y despiadados que jamás se hayan visto. Como siempre fue un gusto estar esta noche con ustedes, Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún video. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. El Criminalista Nocturno